Buen día, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría felicitar a la organización del Congreso por este magnífico evento donde confluimos a nivel internacional muchos profesionales de la práctica y a la vez académicos. He tenido siempre muy buenas compañeras a lo largo de mi trayectoria en el Consejo General de España y en la Federación, tanto con las universidades de Portugal como con las compañeras del Consejo de Profesionales de Portugal. Así que para mí es un placer que hayan pensado en mí para poder estar hoy aquí. Yo me he planteado esta intervención desde el ámbito español pensando en cuáles son las lecciones que hemos podido aprender en esta época de la crisis de la pandemia y el impacto de la COVID y he organizado así mi análisis. Por un lado, analizar el impacto en el ámbito social y cómo ha provocado un aumento importante de la pobreza y de la desigualdad. Por otro lado, el impacto emocional y luego he hecho un decálogo con 10 desafíos a los que nos hemos enfrentado desde el trabajo social en España y finalmente hablo de qué lecciones hemos podido aprender de cara a nuestro funcionamiento como profesionales del trabajo social en los distintos ámbitos. Así, dentro de este análisis me he hecho algunos interrogantes, sobre todo que tienen que ver con la dimensión de este impacto de la pandemia. Por otro lado, si esta pandemia la podemos considerar como una emergencia social. También si el haber articulado estos servicios sociales como servicios esenciales, como ocurrió en España, cómo ha afectado esto a los profesionales y en concreto a los trabajadores sociales. También si los servicios sociales de los ayuntamientos, que son los más próximos a la ciudadanía, qué papel han jugado y qué retos tecnológicos han podido tener. Y también ha afectado de manera importante al trabajo y al ejercicio de los trabajadores sociales del ámbito de la sanidad, del ámbito sanitario. Por tanto, fundamentalmente voy a hablar de esos profesionales que han trabajado en el ámbito de la sanidad, en hospitales, en centros de salud y también de los trabajadores sociales que trabajan en los servicios sociales básicos de los ayuntamientos. Y desde ahí también una reflexión hacia el modelo de las residencias, que en España ha sido un modelo muy cuestionado en las residencias de mayores, puesto que es donde el mayor número de muertes se han dado y en las condiciones que se han dado a consecuencia de la pandemia de la COVID. Por tanto, desde esas reflexiones he querido enfocar las lecciones que hemos podido aprender. En un primer lugar, esto lo puedo decir de una manera más rápida, porque sí que hay evidencias de que el impacto socioeconómico de la COVID ha sido muy importante y ha elevado el déficit público, ha elevado la deuda pública y también la tasa de paro y desempleo. Por tanto, ha generado una mayor desigualdad social. También hay organizaciones como EAPN, la red de pobreza y exclusión social a nivel europeo, que ya tenía unos datos antes de previos a la pandemia, que decía que había un 25% de la población española que estaba en riesgo de pobreza y de exclusión social. Y además hace una previsión de que el impacto de la COVID va a aumentar aún más este porcentaje. También hemos podido ver cómo Naciones Unidas ha hecho recomendaciones a España para que ponga medidas para poder erradicar esta pobreza y exclusión social. Y desde ahí yo me pregunto cómo podemos contribuir desde el trabajo social en los ámbitos donde nosotros trabajamos a todo ello. Desde ese punto de vista podemos plantear que nos hemos enfrentado a una crisis económica y social sin precedentes y que las administraciones, las áreas sanitarias, las de los servicios sociales y el tercer sector han tenido que poner en marcha medidas de una forma inmediata para solucionar, intentar solucionar o poner soluciones a esta situación. Es cierto que en Europa la anterior crisis económica financiera apostó por una línea de austeridad, pero en este caso la diferencia en esta crisis es que ha habido una apuesta por aumentar todo tipo de ayudas, de ayudas desde el punto de vista europeo y yo creo que ahí sí que se ha marcado una diferencia importante. Por otro lado también me planteaba, nos planteábamos si se puede entender la crisis del COVID-19 como una emergencia social y viendo el número elevado de personas afectadas a nivel mundial se habla de 141 millones de personas afectadas y de 3 millones de muertes y en España se se habla de 3 millones y medio de personas afectadas y de 77 mil personas fallecidas a consecuencia de la pandemia. Por tanto, entendemos que el número de afectados es muy elevado, que ha generado una gran ruptura en la organización de los servicios sociales y de los sistemas de protección. Se han tenido que movilizar muchos recursos y ha generado un gran estrés colectivo. Por tanto, entendemos o podemos entender que realmente se puede ver como una emergencia social. Por tanto, eso afecta al cómo desde el trabajo social hemos tenido que hacer nuestra intervención. una intervención en crisis, que además ha sido alargada en el tiempo. En principio teníamos una previsión de que podían ser unos meses y se han convertido en mucho más. Casi llevamos dos años. Por tanto, sí que vemos que responde a estas características de la emergencia en cuanto a que es un suceso imprevisto, que afecta y compromete a muchos recursos y medidas de sucesos y medidas de subsistencia en las redes sociales y familiares, que pone a muchas personas en situación de vulnerabilidad y desamparo, que necesita un acompañamiento psicosocial y que además se movilizan y se tienen que movilizar muchas respuestas tanto de carácter coyuntural temporal como otras que se van a necesitar mantener en el tiempo. Hay otra cuestión que tiene que ver con ese carácter que decíamos de una gran emergencia o una catástrofe, pues porque al final afecta o genera ese estrés colectivo, no solo en algunas familias, no solo en algunas personas, sino que vemos que hay una sociedad que está sufriendo consecuencias también emocionales. Por tanto, sí que entendemos o se entiende que hay que tratarlo como una gran emergencia o catástrofe. Por otro lado, nos vincula a esa idea de la sociedad del riesgo, donde pueden aflorar muchos factores de vulnerabilidad en la población y, por tanto, desde el trabajo social tenemos que verlo como cuando ocurre una guerra, un desastre, una catástrofe. Por ello, tenemos que estar preparados no solo con los recursos, sino también con las capacidades en cuanto a la intervención profesional. Me ha gustado mucho cómo el enfoque de la ponente Sara ha explicado cómo hay que afrontarlo también desde el punto de vista deontológico y de la capacidad de intervención. Nos hemos encontrado con distintas situaciones. Una de ellas es la soledad sobrevenida o el aislamiento social de muchas personas a causa del confinamiento. La falta de recursos económicos por la pérdida del trabajo. Se han puesto en marcha todo un sistema de lo que en España llamamos ERTE, que son ayudas a las personas que se han quedado temporalmente sin empleo a causa de la pandemia. separaciones y muertes repentinas de familiares, de amigos. Una dificultad en la movilidad de las personas que ha puesto en una situación de más vulnerabilidad, sobre todo a las personas mayores. también la imposibilidad de niños y niñas de asistir a la escuela y, por tanto, también dificultades de conciliación en su familia, en sus padres y sus madres. Y, además, en las residencias, en concreto en España, se han dado unos brotes de COVID que han provocado mucha muerte y, en la primera ola de la pandemia, muerte sin atención a las personas mayores. Ciertamente, esto ha tenido un impacto emocional. Hemos visto cómo la sociedad ha tenido mucho miedo a la enfermedad, al contagio, a la muerte. Una gran preocupación por la pérdida de la economía familiar, en muchos casos pérdidas de empleo. Una mayor conflictividad y violencia en las relaciones, que ha aumentado. También una frustración ante la inadecuación de algunas viviendas y de algunos puestos de trabajo, también, que no estaban preparados para afrontar una situación así. Y una soledad no deseada en algunas personas y que ha provocado aislamiento social. Estas son las cuestiones que, a nivel emocional, más han preocupado. Se han roto claves de las relaciones de la persona, la familia, el grupo y la comunidad. Y una ruptura entre lo micro, lo macro y lo meso social. Se ha dado una muerte, en muchos casos, en soledad. La muerte alejados de nuestros seres queridos, de nuestra familia. Y unos grandes fallos en la coordinación de los sistemas. Se ha estado improvisando y se han dado bastantes problemas de coordinación. Esta muerte, en estas situaciones, ha provocado conflictos, problemas éticos, falta de recursos sociales y sanitarios y falta de coordinación, también. Y muchas veces no se han procurado los cuidados con la dignidad que se requería. Bueno, yo he enumerado diez desafíos a los que nos hemos enfrentado en esta situación en cuanto a la intervención en crisis de la profesión, del trabajo social. En el cómo los servicios sociales en España fueron declarados servicios esenciales, pero realmente no se nos dotó con recursos para poder ejercer en su totalidad este título que se nos dio. En el cómo tuvimos que hacer grandes esfuerzos para reorganizar esos servicios sociales y utilizar las tecnologías y cómo la modernización ha sido un reto. El aumento de la demanda muy grande en los servicios sociales, el queme de los profesionales, el burnout. Cómo hay unos colectivos que han sido mucho más vulnerables, como son las personas sin hogar o los niños y niñas menores no acompañados, inmigrantes. El aumento de la violencia intrafamiliar, cómo el trabajo social sanitario también ha tenido su crisis dentro del ámbito de los hospitales y cómo el modelo de residencias de personas mayores ha sido muy cuestionado y también el papel de los trabajadores sociales acompañando el final de la vida, la muerte y el duelo de muchas familias. Así que dentro de estos 10 desafíos sí que vemos cómo ha habido diferentes etapas en las que ha habido en España momentos de confinamiento total y otros en los que ha sido unas restricciones. Sí es cierto que desde el punto de vista del trabajo social hemos tenido que improvisar utilizando el modelo de atención en crisis, desde el punto de vista que decía de la emergencia social. Sí que teníamos experiencia en emergencia social de catástrofes naturales, de incendios, de accidentes, pero no teníamos una experiencia previa en pandemias. Así es que sí que hemos visto que teníamos que profundizar en este tipo de modelos. Y bueno, pues sobre todo desde el punto de vista social hemos tenido que pensar en el alojamiento de personas, la manutención, la información y necesidades específicas. Así que bueno, una vez nombrados los servicios sociales en España como servicios esenciales, se supone que los trabajadores de referencia de esos servicios sociales que somos los trabajadores sociales éramos profesionales esenciales. Sin embargo, hemos visto cómo no se nos ha tratado igual que a los profesionales sanitarios. Hemos sido invisibilizados y en la primera ola de la pandemia no se nos ha dotado de recursos para poder afrontar esta situación. Por tanto, teníamos un reconocimiento formal que en la realidad no se correspondía a la realidad que vivíamos. En unos servicios sociales donde hemos sido los más cercanos a las personas, a la ciudadanía, hemos tenido que dar respuestas improvisando y coordinándonos entre unos y otros servicios porque no teníamos las instrucciones demasiado claras para cómo actuar. Hemos tenido que reorganizar todos los servicios y además hacer una atención telemática y online que para los que muchos centros no estaban preparados y muchos trabajadores sociales han tenido que aportar sus recursos personales para poder sacar el trabajo y en toda una primera parte de la pandemia han tenido que poner recursos personales para poder apostar por todo ello. También sí que hemos visto cómo han surgido también como oportunidades nuevos servicios, por ejemplo, todo tipo de organización de cuerpos de voluntariado profesional o un servicio de atención psicosocial telefónica donde hacíamos esa vigilancia de la que se hablaba para ver qué personas estaban en situación de aislamiento en sus casas, qué personas mayores, qué dificultades tenían. Por otro lado, hemos visto que ha habido un aumento muy importante de la carga de trabajo y como en un bloque fundamental de ayudas económicas y en un segundo nivel el apoyo a la dependencia y a la soledad. También hemos visto como personas que nunca habían acudido a pedir ayuda a los servicios sociales por primera vez en su vida han venido. Por tanto, sí que el impacto de la pandemia ha sido duro en personas que tenían un nivel socioeconómico importante. Cinco minutos. Entendemos que esas medidas tomadas no llegaron con la agilidad que se esperaba y los ayuntamientos tuvieron que improvisar y adelantar mucho dinero para poder abordar esto. Como ejemplo pongo que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid multiplica por cuatro el número de ayudas. En los centros donde yo trabajo tuvieron un incremento de la demanda de un casi 300% o, por ejemplo, una entidad del tercer sector como Cruz Roja incrementó el 75% sus atenciones a las personas en situación de vulnerabilidad. Se tuvieron que poner en marcha todo tipo de servicios para las personas sin hogar y además, bueno, pues se vivió que los trabajadores sociales han estado en esa primera línea de atención recibiendo una alta presión y por tanto han tenido que afrontar situaciones con un gran nivel de estrés. También, desde el punto de vista de la violencia de género, se ha provocado casi un 47% más de atenciones por violencia dentro del hogar a consecuencia de la convivencia conflictiva que se estaba dando en el confinamiento. Y en el caso de las residencias de las personas mayores, bueno, pues han fallecido casi 30.000 personas que vivían en residencias y en muchos casos en la primera ola sin atención. Y esto ha puesto en cuestión todo el modelo de residencias en España que ahora mismo estamos en ese proceso. Desde el punto de vista sanitario, se tuvieron que hacer planes de emergencias para el cuidado de muchas personas que entraban en situación de COVID o cómo podían ser cuidados tanto en el domicilio como en los hospitales. Y el acompañamiento de los trabajadores sociales en el final de la vida que ha sido algo a lo que nos hemos tenido que enfrentar. Para terminar, decir como lecciones aprendidas que hemos tenido que, que tenemos que profundizar en esos modelos de intervención en crisis, de acompañamiento psicosocial desde la proximidad, reforzar este tipo de acciones, innovar en la creación de nuevos servicios y programas, cómo hemos visto en España lo que se llaman las colas del hambre y sin embargo los medios de comunicación han visibilizado mucho a las ONGs pero no a los servicios públicos y eso también han trabajado mucho los servicios públicos y nos planteamos el porqué ha sido, hay que hacer una reflexión y cómo se ha hecho una mayor gestión de las prestaciones y no tanto de la intervención. La intervención ha quedado aparcada y las trabajadoras sociales prevén que va a ser una nueva ola de demanda que está ahí contenida en la conflictividad familiar que se está dando y que va a venir ahora. Para finalizar, decir que también tenemos el reto de profundizar en las metodologías de trabajo online y una mayor capacidad de tener capacidades tecnológicas avanzadas por parte de los profesionales, una mayor coordinación sanitaria y además una mayor preparación de cara a establecer mecanismos para afrontar cualquier otro tipo de emergencia o crisis. También otra lección aprendida es que la administración local, los ayuntamientos son los más próximos y son los que han dado una respuesta más rápida frente a otras administraciones que no han dado ninguna respuesta a la ciudadanía. Por tanto, hay que reforzar ese tipo de servicios. Y también reforzar la estructura con los profesionales para que no caigamos en ese burnout que decíamos y además para que los servicios sociales en España como cuarto pilar del estado de bienestar no den paso hacia atrás, hacia la beneficencia y el asistencialismo con una prioridad en las ayudas económicas y de verdad sean ese sistema que garantiza derechos mirando al futuro. Y ahí terminaría esta presentación. Muchísimas gracias por vuestra atención, obligada y para cualquier aclaración estoy a su disposición.